de salud de California cerraron una planta de procesamiento de pollo, la planta Foster Farms del Valle Central, debido a un brote de COVID-19 no controlado. Hasta ahora 358 de los empleados de estas instalaciones ahí en Livingston han dado positivo. Ocho empleados han muerto a causa del coronavirus. El brote comenzó el 29 de junio. El condado dice que ordenó a la compañía aumentar las pruebas e implementar medidas de seguridad, pero al parecer las órdenes no se siguieron y ahora se ha llegado al cierre de la planta.